Buenas tardes, querido público. Estamos aquí en este programa que queremos dedicar a la casa. Las casas, la gente que las habitan, la gente que se van de ellas, la gente que regresa o que añora regresar. Y para eso vamos a tener como invitado a Sergio Gutiérrez Negrón, que ha escrito una novela que se titula Palacio, y que próximamente usted va a encontrar en una librería cerca de usted. Así que no se vaya a nadie, que estamos con Sergio Gutiérrez Negrón en Palacio. Aquí Melanie Pérez Ortiz para hablar también de la casa con Sergio, que fue estudiante tanto de Mayra como mío. Así que este programa de hoy es una fiesta. Estamos celebrando que nuestros estudiantes ya están grandes. Se graduaron, son escritores y profesores también, ¿no? ¿Tú estás enseñando en Atlanta? Estoy dando clases de español, sí. De todos modos, la casa. La casa también se lleva a cuesta. Yo estaba pensando en la tortuga, que carga con su casa para atrás y para adelante. Y entonces la casa se supone que es el espacio de lo privado, de lo personal, de lo íntimo. El contrario a la plaza, que es el lugar del debate público, la casa es el espacio en el que se supone que cada cual es rey y cada cual hace lo que quiere. Y cada cual tiene autonomía de los otros, aunque la frontera entre la casa y el afuera se cuestiona a veces, aunque la casa no es tal vez como estamos acostumbrados a pensarla, ¿no? Se habla de la casa con cimientos fuertes, ¿no? Pero si nos la queremos llevar de una parte a otra del mundo, tal vez es mejor que tenga los cimientos más llanitos. ¿Qué tú crees, Mayra? Bueno, yo creo que también en este mundo global, en donde la gente se mueve tanto, la casa dejó de ser lo que era para mucha gente, ¿no? Y eso me hace pensar también lo que es la literatura nacional y cómo ahora se piensa la literatura. Muchas veces en Puerto Rico se ha hablado de que la literatura puertorriqueña tiene que reflejar el país, tiene que reflejar la casa, la casa patriarcal, etcétera, etcétera. O las casas que no son patriarcales o las luchas contra la casa. Sin embargo, en estos mundos en que estamos, en que la gente se mueve tanto, ya las casas dejan de tener las paredes fijas y ya los cuentos patrilineales o familiares se van deshaciendo, ¿no? En recuerdos que no pueden ser tan fácilmente abordables. De hecho, Juan Ángel Pima, Elena Tratíguez Castro han interpretado la historia de la literatura puertorriqueña así, ¿no? Se habla de los años 70, como el momento en el cual se sale de la casa a la calle. Y también la construcción de una historia literaria como la creación de instituciones, el Ateneo, el Instituto de Cultura, el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. O sea, que la casa como símbolo nacional, aparte de que la familia y la gran familia puertorriqueña fue un símbolo bien importante para el muñozismo, pues ha sido sumamente importante. Y entonces, la casa con la puerta cerrada, que uno la mira desde la calle, en la generación del 70, Ana Lidia Vega, Manuel Ramos Otero, Rosario Ferrer, hay distintos escritores que vuelven a la casa y la miran. Y la miran desde afuera, y la critican y la desmargan. Como una cosa así, como una cosa que ha perdido ya el sentido, ¿no? Pero entonces vienen los nuevos escritores en donde ya la casa no es ni un referente, en donde no hay que crear un sistema de símbolos que se refiera a eso, porque ya o está sumida o se rompió y hay que hablar de otras cosas. Y precisamente por eso es que la cuestión de todas estas nuevas posibilidades narrativas tienen a tanta gente perdida. Porque yo estoy segura que mucha gente que lee literatura contemporánea puertorriqueña dice a Dios, pero es que esto no me está enseñando, esto no trata sobre la identidad, esto no trata sobre las luchas puertorriqueñas o la historia puertorriqueña. Esto pudo haber pasado en cualquier lado, porque yo lo estoy leyendo porque lo está escribiendo un puertorriqueño. Y entonces es bien cómico lo que está pasando ahora con estos discursos de la casa y de los exilios y de los viajes que siempre han sido parte de nuestra historia, pero que ahora están ocupando un lugar mucho más central que antes, ¿no? Y ahí me pongo a pensar en la literatura que se ha escrito desde Estados Unidos, desde los años 70, que fue precisamente el tiempo en que eso ocurrió. Y esa literatura se empeñaba en pensar en la casa añorada y en reconstruir esa casa añorada. Y sin embargo ahora, inclusive esa literatura está cambiando. Así que precisamente por eso es que estamos hablando de esto y queremos hablar ahora con Sergio Gutiérrez Negrón, que ha escrito una excelentísima, excelentísima novela, titulada Palacios, en donde precisamente reflexiona acerca de todas estas cosas que hemos estado hablando con ustedes. No se vayan, que si no se lo pierden. Sergio Gutiérrez Negrón, nació en Caguas, Puerto Rico, escagueño como yo, y actualmente reside en Atlanta, Georgia, pobrecito. Colabora mensualmente con la columna Buscapié de El Nuevo Día, ha traducido a algunos poetas anglosajones con distintos fines, al igual que ha publicado algunos relatos en antologías y revistas, desde hace algunos años mantiene la página La Mueca Periférica, eso es www.sergiocarlos.net, y Palacios es su primera novela. Yo creo que esta biografía que él me dio es modista. A mí me consta que él ha hecho más cosas, como por ejemplo colaborar con la edición de la revista Agentes Catalíticos, que pasó de ser revista a ser editorial, entre otras cosas más. Pero bueno, Sergio, saluda al público. Buenas tardes. Bueno, no te apures, compañero, que con esta novela van a ser muchas las entrevistas que vas a tener, porque es una novela verdaderamente, a mí me pone muy contenta, es una novela con una estructura sólida, es una novela que a la misma vez que está bien llevada, es bien experimental, y es una novela que decididamente se narra desde afuera de la casa. Cuéntanos la historia detrás de esta novela, ¿cómo fue que surgió la idea de Palacios? Bueno, como en la novela misma sucede, que se trata de un puertorriqueño, Francisco, que se muda a los Estados Unidos, y allá conoce a una mujer sureña. En sus primeros, en sus primeros semanas allá, conoce a una mujer, perdón, de sureña, de Alabama. Y comienza una relación, y la novela era una forma de pensar, estar en Estados Unidos, llegar a Estados Unidos como puertorriqueño de clase media, que no en un lugar como Atlanta, que no en Nueva York, que tiene una comunidad latina que tanto te recibe como te rechaza, sino en Atlanta, en un contexto académico, de cierta forma. Yo llego a Atlanta, y la comunidad latina que yo conozco allá es hispanoamericana, es latinoamericana, no latina. Y vienen, son todos, son gente que está de paso en los Estados Unidos, estudiando, trabajando por un momento. Y la novela era una forma de pensar, como han dicho, la casa. ¿Qué es la casa? ¿Cómo se funda una casa? Y el personaje funda la casa con su relación, con la mujer, con Alice. Y ahí comienza la necesidad de buscar una historia. Porque para mí la novela también es de, como, la necesidad de los cuentos, la necesidad de la historia. Y eso es lo que, en teoría, nos da los hogares, y se supone que nos dé la nación. Bueno, hay algo que es sumamente pertinente para lo que hemos venido diciendo aquí, que tú acabas de mencionar de paso, que es que cuando él conoce a Alice, y está hablando con ella como en una barra, y la acaba de conocer, y dice algo así, que ya yo lo puse en mi estatus de Facebook. No sé si te fijaste. Dice que cuando yo la vi, yo decidí que Alice iba a ser mi patria, y me preparé para cuando me pidieran un documento de identidad, presentar su foto, ¿no? Y entonces ahí yo dije, este es el tema de la novela. La idea de que la patria es los afectos, y que los afectos uno los construye donde esté, ¿no? ¿Cómo tú llegaste a eso? Bueno, originalmente tenía la premisa, un puertorriqueño se va a unir con una mujer del sur, y ahí se forma todo un trasfondo histórico de la relación caribe-sur, que viene desde mucho antes, que casi se podría decir que el sur de los Estados Unidos es caribeño. Y luego de fundar esa casa, me dije, pues déjame retirarla, déjame quitar a Alice. La persona se desaparece, y ahí comienza la novela. Y entonces, ¿qué uno hace cuando la casa que rehiciste se te va? Si la casa se supone que es historia, ¿cómo uno lidia con esa pérdida? Y es, necesitas crear, por lo menos la reflexión de la novela, que es cómo contar historia, necesitas crear una historia. Y el personaje está intentando, a través de unos e-mails, en pedazos que va recibiendo, está intentando imaginarse qué pasó con esta mujer que desapareció. ¿Y por qué? O sea, hay muchas versiones. De hecho, el gran centro de la novela son todas las versiones que tiene Frank imaginándose a Alice. Pero una pregunta que yo tengo, ¿por qué Tokio? ¿Por qué tú mandas a Alice a Tokio? Me va a preguntar lo mismo. Sí. No, porque este espacio difuso está en tres lugares. Es Atlanta, que ya mencionamos, es Puerto Rico, de algún modo, pero después se va para China, ¿no? Bueno, a Japón, perdón. A Japón, sí. Y no tan solo a Japón, no es a Tokio, sino después se va a otro lado, ¿no? A Kioto. A Kioto. Y en Kioto, a casa, a una casa en el campo de un ornitólogo, que ha perdido su casa, que ha perdido a su esposa y a su hija. Bueno, pues la idea era enviarla a un lugar que pudiera ser difuso, difuso para nosotros. Y pues escogí Japón porque Japón está tan estigmatizado, exotizado, y es un lugar en el que todo se difumina cuando se está contando la cuestión a distancia. El personaje, el hecho de que ella esté en Tokio, hace que se le haga más fácil inventar una historia o intentar ponerlo en pedazos. Y sí, Tokio me pareció el lugar más adecuado para poner una historia un poco surreal, porque esa historia es casi un poco ciencia ficción. Me da gracia lo que dijo Melani, porque es como mandarla literalmente a la China. ¿Sabes cuál es el lugar más extraño que yo puedo pensar? Pues allá se va. Y a la misma vez, una cosa que, la reflexión cuando tú hablas de Japón, esta cosa de que todo el mundo está igual, caminando y haciendo y vestido igual, es bien interesante porque es el lugar del desarraigo, del desarraigo neoliberal capitalismo a su máxima potencia. Gracias.